El cuerpo de Luis Cusco fue encontrado en el río Pastaza a la altura de la desembocadura del río Copataza. El quiteño de 22 años estaba desaparecido después de que se ahogara en el río Cuyumi donde pescaba. Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros Dinased evacuaron el cadáver vía aérea y lo trasladaron al aeropuerto río Amazonas de Ciel. El jefe de la Dinased en Pastaza, Edison Sosa, comentó que el aliásgo lo efectuaron los indígenas de la comunidad de Copataza. Comuneros manifiestan que han estado ellos realizando labores de pesca unos jóvenes de ahí, de la comunidad, y ellos habían encontrado el cadáver a las orillas del río. El cuerpo fue aliado a unos 100 kilómetros del lugar donde desapareció debido a que el río Pastaza creció durante estos días. Así lo dio a conocer el jefe del operativo de búsqueda, Patricio Flores, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciel. Que en ningún momento estuvo bajo, pues eso hizo de que el cuerpo no se haya quedado en ninguna de las tenideras que hay acá en Puerto Santana, sino haya ido directamente hasta la desembocadura del río Copataza, en el Pastaza. La madre del fallecido, Soyla Cusco, agradeció a quienes hicieron posible la localización del cadáver. Voy a tener siquiera el cuerpo de mi hijo para poderme llevar, tener una tumba donde decirle, mijito, aquí está tu madre. La necropsia de ley se le practicó en la morgue del cementerio municipal de Puyo, antes de que fuera llevado a Quito, donde será sepultado.